Esta exposición cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura, también de la compañía La Teatrera de la Fundación SEPSA. Se hace un recorrido por el vestuario, tejidos, atuendos y desiles del siglo de oro de España y fue utilizado durante las representaciones teatrales de la adaptación de la obra Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina por parte de la teatrera dirigida por Asun Jiménez y que tuvieron lugar el pasado verano en el propio Museo Municipal dentro del ciclo de teatro Un Verano con los clásicos que ha cumplido ya su tercera edición. La Teniente Alcalde y Delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha recordado que esta exposición estará abierta al público en las dependencias del Museo Municipal desde hoy hasta el 27 de febrero y ha invitado a la ciudadanía a cubrir a visitarla. Pintor ha agradecido a los mayores de la compañía el esfuerzo y pasión que demostraron en la representación de esta obra teatral este verano así como el cariño que le pusieron al crear los atuendos de la misma Tanfi de Décnos a la época que representan. Eso ha permitido dar vida a esta exposición y promocionar la cultura que es importante siempre dentro de la seguridad y el respeto por las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la ley.